Esperamos una respuesta. Si no hay respuesta favorable, que es la que debería de existir, vamos a recurrir a los organismos internacionales. ¿Cuánto tiempo esperan ustedes? Bueno, no podemos especular sobre eso. Ya sabemos, hemos tenido en otras ocasiones recursos que dilataron hasta dos años en respondernos. Pero nosotros confiamos en que la justicia a Nicaragua va a venir mucho antes y que cuando el régimen caiga también se van a restablecer todos los derechos que nos han sido violentados y conculcados. ¿Y mientras tanto qué otras acciones van a ir tomando? Nosotros tenemos otros recursos, el recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones por una resolución arbitraria y legal del Ministerio de Gobernación que incluso excede de lo que decía el decreto expulso. ¡Gracias!